Estas son mis últimas noticias del día. Este sábado arranca una campaña regional contra incendios forestales que se prolongará hasta el 30 de septiembre. El periodo general de caza en Castilla-Namancha se iniciará el 8 de octubre, finalizando el 8 de febrero para las especies de caza menor y el 21 de febrero para las especies de caza mayor. Guadalajara conocerá en el segundo semestre del año las opciones de trazado de la variante N320 en cuatro caminos. En deportes, el Firal Plaza ha anunciado ya las renovaciones de Andrea Santos y de Julia Salamanca. Y hoy, la Clínica La Antigua y nosotros os recordamos que esta madrugada empieza ya el jaleo con la Feria Chica y la Disco Móvil Sandungueo. Diversión, pero con cabeza. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por todo y que pasen un día de locos. ¡Ay! No me quiero ir. ¡Qué lástima! Que es que me da mucha lástima. Me voy a poner a llorar, me da mucha lástima. Ay, qué mal. Voy a encadenar para que no me echen de Novalcarria, porque yo ya me quedo aquí. Ay, qué mal. Voy a encadenar para que no me echen de Novalcarria, porque yo ya me quedo aquí.